hola chicas pues lo prometido es de Udami chicas este vídeo es un paso a paso de cómo aplicar lo que son las uñas acrílicas aquí se los voy a estar mostrando va a estar un poquito rápido pero se los voy a estar tratando de explicar lo mejor posible aquí lo brilloso que les muestro de la uña es que me puse un top gel para podérmela retirar después de este vídeo pero vamos a estar haciendo el proceso como si fuera una uña realmente ella base este paso a paso estos pasos son los que ustedes deben de hacer cada vez que ustedes vayan a hacer este como se dice una aplicación para que tengan una durabilidad un set de uñas que le dure hasta un mes y pues bueno chicas aquí les voy a empezar a mostrar los productos que vamos a empezar a utilizar para hacer lo que es la aplicación para comenzar son esos dos que es el dúo de fantasy neos es el ph nivelador que les muestro aquí en pantalla y es el triubón que viene siendo el primer de cualquier tipo de marca para la aplicación chicas primeramente debemos aplicar lo que es el ph aquí les vuelvo a mostrar uno por individual pero aquí más adelante les voy a estar mostrando cada uno de los productos que ustedes van a utilizar para hacer una buena aplicación y de una buena duración este es el líquido que yo utilizo y ese es el líquido que yo preparo que es el 70 de alcohol con el 30% de acetona después de esto les paso a mostrar pues lo más importante que es el acrílico cristalino es con este con el que vamos a encapsular lo que es nuestro color de uñas que vamos a hacer este es el color que vamos a estar utilizando necesitamos monómero un pincel para hacer lo que es la aplicación eso es obvio para todas mis chicas que son principiantes pues deben este yo les aconsejo que utilicen un número 6 al principio un corta tips como el que están viendo aquí en el en pantalla un empujador de cutícula que lo que sirve estas patulitas para aventar lo que es el área de cutícula hacia atrás y de la otra del otro exterior es para retirar lo que es el perigio vamos a utilizar lo que es una resina en esta ocasión les muestro esta esta de obelín y un tip o tips ya sea de su preferencia un bledo para sacudir el polvo el buffer que en esta ocasión vamos a estar utilizando el buffer para quitar el brillo de la uña puesto que es gel y si le doy con la lima pues se me va a retirar todo el gel y así pues se me va a pegar muy bien lo que es el acrílico aquí vamos a empezar a hacer el primer paso el primer paso es empujar la cutícula hacia atrás suavemente sin dañar a la clienta o a ustedes mismas solamente es empujar hacia atrás lo que es el área de cutícula suavemente así como lo pueden ver ustedes aquí después con el otro extremo vamos a quitar lo que es el perigio o el pellejito muerto que queda después de retirar la cutícula hacia atrás lo vamos a estar limpiando muy bien esa área para retirar cualquier tipo de perigio y aquí a continuación con una lima 150 150 ustedes van a retirar el brillo totalmente de la uña de las uñas en una forma envolvente chicas hay que retirarlo muy bien suavemente no hay que presionar mucho para no limar o desgastar la uña solamente queremos retirar lo que es el brillo natural traten de retirarlo muy bien en los laterales de la uña porque es de ahí donde sale el de donde surge lo que es el desprendimiento natural el desprendimiento prematuro perdón después de esto vamos a sacudir lo que es el polvo el residuo de polvo con este bledo aquí vamos a rociar alcohol esto se me olvidó pasárselos al principio del vídeo pero eso lo tenemos que hacer antes de empezar toda la preparación rociar el alcohol para evitar infecciones cruzadas desinfectar todos nuestros materiales de tanto el empujador de cutícula como el tip como el cómo se dice pues si todo como la lima y todo eso aquí estamos midiendo el tip el tip debe quedar de lado a lado no debe quedar ni más chico ni más grande debe quedar exactamente de lado a lado ahora vamos a empezar cuando ya tengamos nuestro tip vamos a utilizar la resina la resina entre menos cantidad mejor adherencia no se suelten poniéndole bastante chicas porque la verdad muchas veces suele que bota la uña tampoco hay que ponerle de menos porque no va a pegar hay que ser considerados pero no al margen de que hasta se nos sorrea hacia los laterales ya una vez pegado lo que es el tip ahora vamos a pasar con el corta tip el corta tip ustedes lo tienen que tener de esta manera que lo ven en pantalla en esta posición con la navaja volteando a su lado o sea aquí les muestro lo que es donde vamos a cortar el tip tiene que estar volteando hacia ti y con tu misma mano vas a detener lo que es el tip yo aquí en la pantalla no lo hice porque no tengo muchas manos solamente dos entonces ahí de un solo corte así como lo están viendo aquí solamente cortamos el tip de un solo jalón para tratar de cortar lo más parejo después de que ya hayamos cortado lo que es el tip vamos a empezar a utilizar el nivelador de ph este yo se los aconsejo chicas que lo busquen cualquier tipo de nivelador de ph esto sirve para que el ph de la clienta se nivele cada cliente es diferente y después de esto vamos a empezar a poner lo que es el primer el primer son dos capítulos que yo aplico sin llegar a tocar piel como les decía el ph es muy importante porque cada clienta es diferente muchas veces las que algunas clientas tienen más grasita en la uña que otras entonces hay que aplicar un ph sí o sí después el primer como pueden ver dos capitas este para tener mayor adherencia sin tocar la piel a este como les dije ahora aquí les muestro el color este que vamos a estar utilizando que es de fantasíneos desde la colección rose gold y nuestro monómero limpio ahora antes de empezar a hacer la aplicación vean el pincel lo vamos a sumergir para retirarle cualquier tipo de burbujas así como pueden ver aquí lo vamos a abrir así muy bien y después de eso vamos a quitar exceso de humedad quitamos exceso vuelvo a sumergir un poquito y vuelvo a retirar el exceso vean ustedes cómo le hago yo aquí lo meto después presiono el acrílico lo sostengo un poco para ti para que se auto nivele más bien lo que es el acrílico y después vamos a empezar a hacer la aplicación como en esta en esta ocasión es un es un tutorial muy básico quiero solamente hacerles un diseño no diseño bueno una aplicación del acrílico como pueden ver ustedes de área de sonrisa hacia área de punta solamente vamos a estar tapando lo que es el tip teniendo mucho cuidado aquí lo vamos a ir a o sea llevando hacia los laterales muy bien con mucha precaución claro está que cuando vamos empezando pues hay que poner de perlita en perlita para no dejar gruesa la uña chicas eso yo se los súper recomiendo a mí no me lo dijeron yo aprendí solo y lo bueno ya aplicado lo que es el color o la mezcla que vamos a estar aplicando limpia en el área de sonrisa para así en caso de que lo mancharon para que les quede una sonrisa más limpia ahora el acrílico cristalino es con el que vamos a encapsular se los mostré vamos a agarrar una perla y en el área de peralte es donde vamos a aplicar la primera perla la vamos a estar difuminando ligeramente hacia área de punta y después vamos a agarrar otra perla este y la vamos a aplicar en el área de cutícula en esta ocasión solamente son dos perlas chicas porque la uña es muy pequeña aquí volteamos nuestro dedo hacia la mesa o a 45 vamos sellando el acrílico muy bien en área de cutícula con la punta del pincel y lo vamos barriendo hacia área de punta para dejar uniforme lo que son la primer perla con la segunda perla del acrílico cristalino ya una vez que lo hayamos aplicado así es como nos queda ustedes pueden ver aquí no quedó gruesa solamente fueron dos perlas chicas aquí es como yo les muestro cómo es que quedó los borditos que nos lleguen a quedar con la lima 100 100 como lo van a estar viendo aquí aquí les muestro que ya le estoy pegando y así suena hueco es que está totalmente seco para limar lo que es la uña acrílica debe de ser una lima 100 100 esta es la más adecuada para nosotros limar lo que son las uñas acrílicas y primero vamos a empezar por el área de faldones vamos a quitar lo que es la pielecita del acrílico y vamos a dar una limada muy en recto como lo pueden ver ahí después de un faldón y luego después en otro faldón después de esto vamos a limar los laterales muy bien con nuestra lima muy en recto cuando es punta coffin pues un poco sesgada y cuando es punta cuadrada pues en recto aquí lo vamos a estar limando muy bien chicas muy 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 bien después de esto vamos a limar la punta la punta también debemos de poner la lima muy derechita hacia nosotros así como pueden ver aquí y ahora vamos a limar lo que es la superficie la superficie es una limada envolvente en toda la base de la uña solamente aquí estamos dando el limado en lo que es el área de cutícula recuerden hacerlo solamente hacia un lado y nunca subirse a piel chicas para evitar el anillo de fuego aquí como pueden ver ustedes yo le voy dando le voy dando y dando así mucho y una lima envolvente para retirar todo lo que es el exceso de acrílico esperando que este diseño este vídeo les sirva a todas mis chicas principiantes si tú ya eres una máster si tú ya te la sabes de todas a todas este vídeo no te va a servir no es para ti pero si te gustas verlo y regalarle un like pues bienvenida aquí les muestro la estructura el grosor de la punta desde una tarjeta de crédito de ese grosor debe de quedar lo que es el ancho de la uña o lo grueso de la uña y la estructura pues lo más bonito después de limar vamos a pulir aquí como lo están viendo aquí en vídeo lo vamos a estar puliendo muy bien esto es para quitar rayaduras de lo que es la lima anterior que es la 100 100 y hay que retirar filos de la uña para este evitar que las mismas clientas se lleguen a rasguñar o rasguñen a otras personas o si ustedes lo o si a ustedes mismas después de eso limpiamos con el cepillito ustedes pudieron ver y ahora les muestro el triubón y el gel que vamos a estar haciendo lo que es la última aplicación vamos a poner una una capita de triubón en el área cutícula y después vamos a finalizar poniendo el top gel de área cutícula hacia punta siguiendo faldones y punta y bueno chicas como les digo si les gustó este diseño este tutorial de uñas acrílicas paso a paso regálenle un súper like y si llegamos a los 500 like les voy a estar subiendo clasecitas de cómo hacer las aplicaciones o estructurar las uñas recuerden suscribirse a este canal si no están suscritos y darle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo seguirme por mi red social que es de instagram en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link y pues sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta otro vídeo próximo y pues las quiero mucho y las quiero ver triunfar chayito valdés